de la temporada que ya se como le anticipaba que será de forma gradual para el resto de la semana mientras tanto las mañanas todavía se mantienen con este ambiente frío temperaturas muy bajas registradas a muy temprana hora en lentidad con mínima que van de entre los 1 hasta los 5 grados, las máximas ya serán un poco más favorables para las próximas horas, al menos hoy no incrementan mucho pero esperando este incremento de valores de temperatura diurnos para el día de mañana miércoles mitad de semana en donde esperamos que ingrese un nuevo frente frío pero que no será tan intenso como este frente frío número 19 que trajo temperaturas bajo cero durante la semana anterior y gran parte también de esta semana estas condiciones que nos han estado acompañando en cuanto a nubosidad la vamos a ir descartando también para los próximos días, el cielo parcialmente despejado en Acuña y Piedras Negras, mayormente despejado y con muy escasa nubosidad todavía dominando para Sabinas Monclova, Matamoros, Viesca y en Arteaga esta nubosidad que se mantiene de forma parcial únicamente hacia las horas de la tarde, revisamos las condiciones para las próximas horas en la comarca lagunera, no hay que confiarnos porque las mañanas todavía se mantienen bastante frías, al menos así durante esta jornada de martes, la mínima entre 1 a 2 grados, el valor actual a las 6 con 43 minutos, 5 grados, nos acompaña todavía una temperatura muy baja y el ambiente frío que sigue dominando así que hay que seguirnos abrigando bien y tomar todas las precauciones porque el ambiente frío seguirá presente no únicamente en la comarca lagunera sino en toda la entidad, por la tarde comienza a recuperarse el termómetro, incrementa hasta los 22 grados, de igual manera con muy escasa nubosidad y finalizamos entre los 7 a 8 temperaturas que vuelven a ser bajas hacia el cierre de la jornada, el día de mañana mitad de semana muy temprano, continuando con estos valores bajos, el día de mañana por la mañana esperamos iniciar entre los 3 a 4 grados, las temperaturas que poco a poco se van recuperando y la máxima se eleva hasta los 28 grados, así que será una mitad de semana donde el ambiente cálido ahora esté dominando, pero las condiciones vuelven a cambiar, a partir del jueves la mínima será entre 7 a 8 grados, la máxima de los 21 a los 22, dejando ya un ambiente más favorable para este fin de semana, aunque tenemos la presencia de este nuevo frente frío, no serán cambios tan significativos, únicamente reforzará este ambiente frío, pero ya no con tan bajas temperaturas entre los 6, 7, incluso 8 grados, las mínimas que se estarán presentando para el resto de la semana. Jueves y viernes hablamos de nubosidad de forma parcial, pero ya para sábado y domingo el cielo completamente despejado y seguimos descartando lluvias, no únicamente en la laguna, sino a lo largo de la entidad nos mantenemos con esta nubosidad de forma muy escasa y por completo sin pronóstico de lluvia. En Parras de la Fuente, las condiciones para las próximas horas, de igual manera una temperatura muy baja durante esta mañana, 2 a 3 grados y hacia las horas de la tarde, 18 a 19, tampoco incrementa mucho el valor para esta tarde, se mantiene bajo, donde el ambiente fresco también estará presente para las próximas horas, 10 a 11, así finalizando jornada, con este ambiente fresco en el área de Durango, menos 2, continúa el reporte de valores bajo cero, todavía para esa jornada esperando que comiencen a recuperarse estas temperaturas iniciales ya a partir del día de mañana, la máxima de los 22, el cielo despejado, no hay pronóstico de lluvia y así las condiciones a lo largo de la entidad, tanto de Coahuila como de Durango, muy escasa nubosidad, los valores iniciales entre 0 a 1 para Telahualilo, San Pedro, Madero, Gómez, Palacio y Lordo, alcanzando máxima de los 21 hasta los 22 grados centígrados. Revisamos las condiciones para Tijuana después de este frente frío número 19 de la temporada, en combinación con esta masa de área ártica que generaron esta onda gélida en el territorio nacional y que afectó directamente a Tijuana con estas condiciones adversas climáticas que se tuvieron durante el pasado fin de semana y todavía para el día de ayer. Nubosidad, neblina, hoy esperando que las condiciones sean un poco más favorables, aunque la nubosidad todavía estará dominando, el pronóstico de chubascos también estará presente hacia las horas de la mañana, pero serán lluvias muy ligeras únicamente por la mañana 10 a 11 grados, las temperaturas que comienzan a ser un poco más favorables, la máxima incrementando entre los 17 a 18 grados. Por la tarde, la nubosidad se mantiene, pero disminuye de forma considerable, la probabilidad de precipitación únicamente se mantiene en un 10 por ciento por la noche. Hay que contemplar de nueva cuenta la probabilidad de chubascos, el cielo continúa nublado, 13 grados la temperatura y esta probabilidad de que la lluvia ligera continúe incrementa por la noche hasta en un 90 por ciento. Son los detalles del pronóstico del tiempo, muy buenos días.